Hola, apasionados por la astronomía de todas partes del mundo. Hoy, estamos aquí para sumergirnos en un descubrimiento verdaderamente emocionante hecho por nuestros estimados astrónomos, una super tierra que, potencialmente, podría ser habitable. Este exoplaneta es más grande que la Tierra, pero más pequeño que Neptuno, y orbita alrededor de una estrella que se encuentra relativamente cerca de nosotros, dentro de la llamada zona habitable. Es otro hallazgo notable de la misión TESS, que llena un vacío crucial en la búsqueda de exoplanetas. Ahora, tómese un momento para reflexionar sobre la magnitud de este descubrimiento. Estos tipos específicos de exoplanetas no se encuentran con frecuencia, lo que hace que esta revelación no solo sea emocionante, sino también de gran significado científico. Además de la super tierra, los astrónomos también han detectado otro exoplaneta que podría parecerse a nuestro propio planeta Tierra. Vamos a explorar juntos los detalles de esta historia, sumergiéndonos en las profundidades del cosmos. Pero antes de continuar, me gustaría hacerles un pedido especial a ustedes, nuestros queridos espectadores. Por favor, dejen su me gusta y suscríbanse al canal para seguir recibiendo contenido de calidad y contribuyendo a la divulgación científica. Y si están ansiosos por obtener un conocimiento más profundo sobre la astronomía, no olviden visitar Space Day Plus, donde encontrarán materiales aún más detallados. La estrella en cuestión está ubicada aproximadamente a 137 años luz de la Tierra. Es una enana roja, un poco más pequeña y más antigua que nuestro propio Sol. El exoplaneta, cariñosamente llamado TOI 715 vecino, tiene un radio que es 1,55 veces mayor que el de la Tierra, llenando un espacio importante en la investigación de exoplanetas de tamaño intermedio. Lo que hace este hallazgo aún más intrigante es el hecho de que TOI 715 vecino está ubicado dentro de la zona habitable alrededor de su estrella anfitriona. Esta es la región donde las condiciones para la existencia de agua líquida son ideales, un elemento crucial para la vida tal como la conocemos. Y para agregar un detalle más fascinante, el exoplaneta completa una órbita alrededor de su estrella cada 19 días. Pero no nos detenemos ahí. Los científicos también han establecido el concepto de una zona habitable conservadora, determinada por la cantidad de energía recibida del Sol. Y es precisamente en esta zona donde se encuentra TOI 715 vecino, elevando aún más el potencial de albergar formas de vida. El siguiente paso emocionante es observar más detalladamente este exoplaneta con el telescopio espacial James Webb. Esta tecnología avanzada nos permitirá estudiar la atmósfera del exoplaneta y buscar señales de vida, como biofirmas. Basándonos en sus características, TOI 715 vecino es considerado un candidato prometedor para albergar vida extraterrestre. Y como si eso no fuera suficiente, los astrónomos también han identificado otro objeto de interés que podría ser un exoplaneta del tamaño de la Tierra, aunque aún necesita más confirmaciones. En resumen, este descubrimiento es verdaderamente emocionante y promete abrir nuevos horizontes en la exploración de exoplanetas y en la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta. Manténganse atentos, porque seguiremos discutiendo y explorando más sobre este objeto fascinante en el futuro. Espero que hayan disfrutado del vídeo. Por favor, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y compartir para apoyar la divulgación científica. Hasta la próxima, queridos amigos del cosmos.